La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la Palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el Pastor Orson Vila Apocalipsis ¿Cuál es el otro nombre que se le da a Apocalipsis? Revelaciones ¿Verdad? Apo Elipsis Apo significa distante Y Calipsis significa vedado Pero Apocalipsis se le llama también revelación Y estudiamos el domingo pasado Estamos estudiando las siete iglesias A las cuales el Señor les escribió en el Asia continental ¿Pertenecen al Asia continental esta iglesia o al Asia menor? Al Asia menor Y le escribimos Analizamos la carta que el Señor mandó a la iglesia de Teatira Pero hoy en orden Nos toca la carta que envió a la iglesia de Sardis Y vamos a abrir nuestras Biblias En Apocalipsis capítulo 3 Donde vamos a leer Desde el verso 1 Si a usted le agrada se pone en pie Así estira las articulaciones Porque va a estar un ratico sentado Y dice Apocalipsis 3 Desde el verso 1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas Dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas Que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas Delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Y guárdalo Y arrepiéntete Pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora Vendré sobre ti Pero tienes unas pocas personas En Sardis Que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas Porque son dignas El que venciere Será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Te damos gracias Padre En esta hermosa mañana En que nos disponemos a estudiar Tu carta a Sardis Bendícenos y permítenos Poderla explicar e interpretar En el nombre De Jesús Gracias Gracias Puede sentarse Gloria al Señor Alguien me dijo Antes de subir acá Me va a congelar del frío Pastor Yo digo yo no Será el aire acondicionado Ustedes sienten frío Dicen todos que sí Por lo tanto hermano Onelio Por favor Tenga la bondad Y arregle eso Porque yo también estoy sin miedo Gloria al Señor De que carta vamos a hablar hoy La carta a Sardis Y sabía usted que Sardis Fue entre las siete iglesias del Asia La iglesia que tuvo mucho esplendor Pero al momento de que recibió esta carta Estaba en el suelo Había pasado De el contraste Melancólico Y esplendoroso A un presente Ruinoso ¿Y qué le sucedió A Sardis? Sardis Era La ciudad Más Importante En el mundo de su época En el mundo Era la ciudad Mayor Que existía Con más Pompa Más auge Y vemos nosotros Que esta ciudad Fue degradada Cayó En la ruina Y en aquella época De su pompa En la época De su majestuosidad Reinaba el rey De Lidia Rey de Lidia Sobre su imperio Pertenecía al oriente Al medio oriente Y entonces Tenemos que Esta ciudad Que fue Muy pomposa La más importante Del mundo De su época Estaba En medio De la llanura En una región Llana Es bueno repetirle Y recordarle Que estas iglesias Del Asia Están hoy En lo que se llama Turquía Y estas Esta iglesia De Sardis Estaba en medio De la llanura Del río Hermo Y dice que Esta región Donde estaba Sardis Al norte Tiene muchas montañas Y estaba situada La ciudad Sobre una colina A 500 metros De altura Sobre una colina Que no era muy amplia Por lo que Cuando la ciudad Fue creciendo Se extendió En la parte baja De la colina Por lo tanto Sardis Podía decirse Que tenía Dos ciudades La que estaba Arriba En la planicie Desde donde Ella podía Contemplar Todo Este hermoso Valle de Hermo Y que la hacía Una ciudad Inexpugnable Porque Para llegar Allá arriba Donde estaba 500 metros Esta ciudad Dice que Solamente había Un camino Una vía Y era muy Tortuoso Muy difícil De escalar Por lo que Los habitantes Y el rey De Sardis Vivían Reposadamente Confiado De que ningún Ejército Podía llegar A ella Ni nadie La podría Conquistar Ahora Tenemos nosotros Que La posición De esta Ciudad La enriquecía Porque Por la parte De la ciudad Baja Fluía el río Pactolo Y era Un río Que Los antiguos Decían Que tenían Aguas Auríferas Es decir Que en ese río Encontraban Mucho oro Y era una De las Fuentes De riqueza Que tenía Esta ciudad De Sardis Con su rey Que se llamaba Creso Recuerden que Todos estos son Nombres Griegos Nombres De la región Que distan Un poco De los nuestros Y Este Rey Creso Era Sumamente Rico Y la ciudad También Pero Esta ciudad De Sardis Alcanzó Toda su Popularidad Y mayor riqueza Bajo el gobierno De este Rey Pero bajo el gobierno De este Rey También Sucumbió Y cayó Porque Creso Se atrevió A ir a la guerra Contra Ciro El rey de Persia Y Ciro Que es un personaje Muy mencionado En la Biblia Vemos nosotros Como Ciro Rey de Persia Que tenía Un gran Imperio Creso Fue y consultó A uno de los sabios Para ir a la guerra Con El rey Ciro Y el sabio Le dijo Si cruzas El río Alis H-A-L-I-S El río Alis Si lo cruza Va a sucumbir Un gran imperio Y el creyó Que se le estaba diciendo Porque iba a caer El imperio De Ciro El persa Y se fue A la guerra Cursó El río Alis Sus ejércitos Fueron derrotado Y entonces El dijo No importa Que haya sido derrotado En la guerra Yo regreso A mi ciudad Inexpugnable Y nadie me podrá Alcanzar allí Y regresó Creso Con la parte Del ejército Que le quedó De nuevo A Sardis Y mire Que confianza Y que engreído Estaba En la seguridad De la ciudad De Sardis Que no tenían Ni vigilantes No tenían allí Soldados custodiando Porque Para llegar allá arriba No era fácil Y Ciro Después que venció A Creso Catorce días Más tarde Sitió La ciudad De Sardis Pero No podía llegar Porque estaba 500 metros Elevado Pero un soldado De Sardis Se le cayó Un yelmo Que se ponía En la cabeza Y Los soldados De Ciro Que estaban Vigilando Vieron a ver Cómo podían Subir Vieron que este soldado Por unas grietas Bajó Y qué sucedía Ellos observaron Que La El montículo Donde estaba La ciudad Realmente No era una roca Sólida Era un material Rocoso Pero tenía Grietas Y entonces Siguieron A este soldado Y llevaron Un pelotón Y cuando llegaron Arriba Donde estaba La ciudad Encontraron Que no había Vigía Encontraron Que no había Soldado Vigilando Protegiendo La ciudad Y Tenemos que Ciro Tomó Ciro el persa Tomó A Sardis Humilló A Sardis Obligó A los hombres Prohibió El uso De arma Obligó A los hombres Que andaran En sandalias No tuvieran Ni zapatos Que aunque pudieran Ir a una guerra Y que enseñaran A sus hijos A tocar Y a cantar Y vemos Cómo Se juzgó Sardis Hasta que Alejandro Magno El griego Vino Y derrocó Allí a Ciro Y tomó A Sardis Posteriormente El imperio Romano Después de la muerte De Alejandro Magno Se apoderó Como le he explicado Otras veces De toda esa parte De Asia Menor Haciendo La provincia Romana De Asia A la cual Pertenecía Esta Región De Sardis Tenemos Nosotros Que Algunas De las cosas Que queremos Ver de esta Carta Que mandó Nuestro Señor Jesucristo Porque quien le escribió A esta Siete Iglesia Fue nuestro Señor Jesucristo Y nuestro Señor Jesucristo Le escribe A estas Siete Iglesias Que como Hemos dicho Otras veces Eran Siete Iglesias Que estaban En la Región Pero No eran Las únicas Siete Iglesias Ocupaban Distritos Lugares Principales Estas Cartas Esas Iglesias Principales Las tenían Que hacer Circular A las Demás Iglesias Pero En la Interpretación Teológica Se piensa Que Estas Siete Iglesias Que tienen Característica Muy Diferentes Simbolizan Distintas Etapas De la Iglesia De Jesucristo En el Mundo Hasta la Iglesia Del fin Que será La Iglesia De la Odisea Con las Características Que tendrán Muchas Iglesias En el Tiempo Antes Que Nuestro Señor Jesucristo Venga Es decir Que Nosotros Estamos Viendo El Esplendor De Sardi Que en El Mundo Antiguo Fue La Ciudad Más Grande Importante Que cae En una Total Decadencia Ahora Cuando nosotros Leemos Este capítulo 3 De Apocalipsis Nos dice En el Verso 1 Escribe Al Ángel De la Iglesia En Sardis Quien Es el Que Escribe El Que Tiene Los Siete Espíritus De Dios Y Las Siete Estrellas Dice Esto Que Significa El Que Tiene Los Siete Espíritus Recuerde Que Isaías 11 2 Nos Habla De Los Siete Manifestaciones Del Espíritu Hablando De Cristo Que Vendría Sobre El Espíritu De Sabiduría De Poder De Revelación Espíritu De Consejero Siete Características Del Espíritu Cuando Dice Escribe El Que Tiene Los Siete Espíritus De Dios No Es Que Sean Siete Espíritus Sino Siete Manifestaciones Del Espíritu De Dios Y Se Interpreta También Que El Número Siete Es Número De Plenitud Como Tendría Está Escribiendo El Que Tiene La Plenitud Del Espíritu El Que Tiene Todos Los Dones Del Espíritu El Que Tiene Toda La Capacidad Del Espíritu Dice Dice El Que Tiene Las Siete Estrellas Recuerde Que En Apocalipsis Cuando Juan El Apóstol Ve La Visión Del Hijo De Dios Dice Que Vio Uno Que Se Movía Entre Siete Candeleros Estos Siete Candeleros Representan Las Siete Iglesias A La Cual Estaba Escribiendo Y Tenía En Sus Manos Siete Estrellas Que Son Los Ángeles Verdad De Las Iglesias Los Pastores Cuando Dice Aquí El Que Tiene Los Siete Espíritus De Dios Y Las Siete Estrellas Quien Es El Dueño De La Iglesia El Señor Es El Dueño De La Iglesia La Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Y Él Es La Cabeza Pero Que Equivocado Estamos Nosotros Cuando Hay Pastores Y Líderes Que Se Creen Los Dueños De La Iglesia El Dueño De La Iglesia Es El Señor Nosotros Somos Administradores De La Obra De Dios Y El Señor Nos Va A Pedir Cuenta Un Día Por Lo Que Le Enseñamos A La Iglesia Por Como Guiamos La Iglesia Pero El Dueño De La Iglesia Es El Señor Por Eso A Mi No Me Preocupa Lo Más Mínimo La Situación De La Iglesia Desde El Punto De Vista De Su Funcionabilidad Eso Le Pertenece A Dios A A Lo Que Me Preocupa Como Pastor Es Buscar A Dios Tratar De Enseñarle A Ustedes La Palabra Que Él Establece Pero El Dueño Es Él Quien Tiene Que Mandar El Dinero Para Que Funcione Es Él Quien Tiene Que Bendecir Es Él Quien Tiene Que Ayudarnos Es Él Porque Esto Es Él Nosotros Somos Empleados Nada Más Y Yo Le Funcione Tú Tienes Que Cooperar Que Le Parece Gloria Al Señor Ahora Vemos En Este Primer Versículo Hermanos Que El Señor Le Dice A Sardis Algo Fíjese Que Le Dice Te Escribe El Que Tiene Los Siete Espíritus De Dios El Que Tiene Las Siete Estrellas Dice Esto Yo Conozco Tus Obras ¿Cree Usted Que Dios No Conoce A Todos Nosotros Onelio Yo creo Que Onelio No Le Hizo Nada Al Aire Porque Sigue Igual A ver Vaya Otro Hay Un Técnico De Aire Como Abrán Vaya Allá Y Revise Los Cuatro Aires Y Póngalo No Por Mí Porque Yo Tengo Aquí Sacos Pero Hay Quien Gloria al Señor Entonces El Señor Le Está Diciendo Yo Conozco Tus Obras A veces Hay creyentes Que dicen Ay que No Me Vea El Pastor Ay que No Me Vaya A Ver Los Diáconos Ay que No Que Ningún Hermano De La Iglesia El que Te Tiene Que Ver Es Dios Quien Te Va a Salvar Es Dios Quien Te Va a Bendecir Es Dios Quien Te Va a Pedir Cuenta Es Dios Yo No Te Voy A Pedir Cuenta A Yo te puedo Aconsejar Yo te puedo Amonestar Con cariño Si te veo En algo Incorrecto Pero en Definitiva El que Te va A pedir Cuenta A ti Es el Señor Es el Que te va A dar La vida El que Te lo Da Todo La Morada Celeste Él Conoce Tus Obras Le está Diciendo El Señor Aquí Yo Conozco Tus Obras Y oiga Lo que Le dice Que Tienes Nombre De Que Vives Pero Estás Muerto Eso Sabe Como Se Llama En Castellano Fachada Tiene La Fachada El Front Lo Tiene De Que Vives Pero Realmente Está Lleno De Comegen Por dentro No Que Ha Visto Un Mueble Ahí De Lo Más Lindo Pero Usted Lo Toca Y Se Hunde Porque Está Comido De Comegen Y Hay Quien Tiene Apariencia De Que Es Un Fiel Cristiano Un Buen Cristiano Pero Detrás De La Fachada No Es Así Y Es Lo Que El Señor Le Está Diciendo Aquí Al Ángel De La Iglesia De Sard Que Él Le Tiene Que Comunicar A La Iglesia La Carta Se La Tiene Que Leer Y A Todas Las Iglesias Yo Conozco Tus Obra Tiene Nombre De Que Vives Pero Estás Muerto Gloria Al Tenemos 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 Tratar Cada Día De Agradar A Dios Y El Pecado El Pecado Es Lo Que Nos Separa De Dios De Ahí Esa frase Tan Mencionada Dios Ama Al Pecador Pero Aborrece El Pecado Y Entonces Vemos Que Esta Iglesia Que Tenía Nombre De Que Vivía Estaba Muerta El Pecado Trae Muerte De La Voluntad Del Ser Humano Cuando Le Damos Rienda Al Pecado La Voluntad Muere Ya No Nos Da Deseo De Ir A La Casa De Dios De Buscar Al Señor Sabe Porque Usted Está Aquí Porque Su Alma Dijo Voy Para La Iglesia Voy Para El Templo Voy A Buscar Al Señor Pero Cuando Usted Le Da Lugar Al Pecado El Pecado Que Carcome Que Mata Me Voy A Quedar Durmiendo No Es Nada Yo Voy Todos Los Domingos Que No Vaya Un Domingo Está Bien En Definitiva Que Va A El Señor Glor Y Dios El Pecado Nos Mata La Voluntad Espiritual De Buscar A Dios De Acercarnos A Dios Todas La Mañana Aquí Estamos En Un Tiempo Verdad Noel Estamos De Lunes A Viernes A Las Cinco De La Mañana Aquí Orando Y Vienen Diez Doce Quince Veinte Hermanos Todos Los Días Buscar Al Señor Pero ¿Qué Te Dice A Ti En La Voluntad Que Te Dice El Día Que Va Igual Que Ores A Las Doce Del Día Si Una Oración A Las Doce Del Día Igual Que A Seis De La Mañana Pero Dios Te Y Y Es Igual Orar A Las Cinco Que A Doce Porque A Doce Suena El Claxo Llama Panchita El Teléfono Rin Rin El Otro Por Allá Por A Las Cinco La Mañana Nadie Te Va A Llamar Ten La Seguridad Y Puedes Orar Tranquilito Puedes Orar Bien Puedes Buscar Al Señor Ahí Estar En Comunión Con El Señor Gozarte En La Presencia Del Señor El Pecado Mata Es Muerte De La Voluntad Es La Muerte De Los Sentimientos Porque Cuando La Persona Entra En Pecado Aún Los Sentimientos Cambian El Hombre Deja De Amar A La Mujer Deja Amar Al Hombre Deja De Amar Los Hijo Cuántos Casos Hemos Visto Yo Recuerdo Que Éramos Nosotros Mi Esposo Y yo Pastore Un Campo Y Oímos Como Una Mujer Dejó Al Hombre Con Siete Hijo Para Irse Con Otro Y Abandonó Los Siete Muchachitos Y Empiezo A Regalar Muchachos Oiga Y La Vampira La Vampira Lo dejó Con Siete Muchachos Y Se Fue Con Otro Hombre Usted Cree Que Esa Mujer Tiene Sentimientos Mueren Los Sentimientos Con El Pecado Oiga La experiencia Más linda Que uno Recibe Es Cuando Uno Es Un Siervo Una Sierva De Dios Cuando Cuando Uno Tiene Al Señor Las Experiencias Más lindas Que se Experimenta Es La Presencia De Dios Gloria al Señor Esa Bendición Esa 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 Usted Ama Al Prójimo Ama Al Necesitado Siente Amor Por Las Personas Porque El Pecado Mata Todo Lo Amable Una Persona En Pecado Se Vuelve Iracunda Se Vuelve Violenta Se Vuelve Ácida Maltrata Todo El Mundo Si Es Un Jefe Maltrata A Los Empleados Maltrata A La Esposa Maltrata Bien Yo Le Dije A Mi Esposa Parece Un Jardín Florín Mira Cuántas Flores Tienes Pero Cuando Andamos En Pecado Lo Amable Se Fue Lo Amable Todo Es Brusquedad Tosquedad No Hay Conducta Cariñosa No Hay Por Eso Mis Queridos Hermanos Tenemos Nosotros De Que El Señor Le Decía A Sardi Tienes Nombre De Que Vives Pero Estás Muerto Y El Pecado Es Lo Que Destruye Fíjense Que Sardi A Diferencia Recuerda La Iglesia Que Estudiamos El Domingo Pasado Teatira Como Tenía Serios Problemas Teatira Que Era La Iglesia Más La Carta Más Grande La Más Larga Que Mandó El Señor Se Le Mandó A Tietira Pero Que Le Dijo Tiene Falsa Doctrina Tiene Esa Jezabel Que Está Metida Dentro De Ahí De La Iglesia Que Dice Que Es Profetista Y No Lo Es Viene Falsa Doctrina Viene Tantos Problemas La Iglesia De Sardi No Tenía El Problema De Ninguna Herejía Dice Que Acabamos De Leer La Iglesia Y Dios No Le Dice Porque Tienes Ahí Los Nicolaitas Ni Tienes Ahí Los Tales Ni Mascuales Nada No Había Herejía En Sardi No Era Objeto De Ningún Ataque De Fuera No Señala El Señor A Sardi Que Tenía Problemas De Ataque El Ataque Del Diablo Del Enemigo De La Gente Que Ahora Jesús Dijo En Lucas 6 26 Y Lo Vamos A Leer Mire Lo Que El Señor Jesús Dijo En Lucas 6 26 Dice El Señor Hay De Vosotros Cuando Todos Los Hombres Hablen Bien De Vosotros Porque Así Hacían Sus Padres Con Los Falsos Profetas Hay De Vosotros Cuando Todos Los Hombres Hablen Bien De Vosotros Porque Así Hacían Sus Padres Con Los Falsos Profetas Vemos Que La Iglesia De Sardis No Tenía Herejía No Tenía Ataque Sabe Por Qué Porque Una Iglesia Con Un Mensaje Positivo Arrastra Oposición Cuando Una Iglesia Predica A Cristo Como Tiene Que Predicarlo Cuando Una Iglesia Ahora Ayuna Busca Siempre Hay Quien Le Tire Dice Que Las Piedras Se Le Tiran Al Árbol Que Lleva Fruto Pero Cuando Usted ve Una Iglesia Como Sardis No Había Falsa Doctrina No Había Oposición No Había El Diablo No Se Metía Con Ella ¿Por Qué? Porque Andaba Mal No Era El Blanco Que Tenía Que Perseguir Si La Iglesia Ya Estaba Mal Tenía Nombre De Que Vivía Pero Estaba Muerta Ahora Cuando Tú Tratas De Agradar A Dios Se Te Opone El Esposo Se Te Pone La Esposa Se Te Opone Este Si Te Opone El Otro Quiere Buscar A Dios Te Dice No No Busque Nada No Hace Falta Que Ores Tanto Que Tú Te Cree Que Tú Eres Quien Y Se Te Opone El Diablo Y Te Va Arriba Que Tú Trates De A Dios Y Quiere Dar Una Ofrenda Pero Ven Acá Porque Tú Tienes Que Tú Andas Mal El Diablo No Te Tiene En Esa Guerra Si Andas Mal Ya Te Tiene Del Lado De Por Eso Vemos Nosotros Que Azardi No Había Problemas No Había Herejía No Había Esto El Señor No Tiene Que Que Señalarle Nada De Lo Que Tenía Pero Cuando Uno Anda Bien Por Eso Dice Señor Hay De Vosotros Cuando Todos Los Hombres Abren Bien De Vosotros Hay De Vosotros Porque Cuando Tú Andas Bien De Verdad El Señor La Gente Lo Que Habla Mal De Ti La Gente Te Va Hacer La Guerra La Gente Te Va Y Vemos Nosotros Mis Queridos Hermanos Como Hay Un Reprán Que Dice Para Que Un Mensaje Tenga Vida Nuestra Vida Tiene Que Ser Un Mensaje No Es Lo Que Tú Diga Es Lo Cómo Te Conduce Cómo Te Comportas Quién Eres En La Vida Pública No Es Lo Que Tú Diga Hay Que Hacer Esto No 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 Es Lo Que Tú Haces Para Que Un Mensaje Tenga Vida Nuestra Vida Tiene Que Ser Un Mensaje Y Vemos Como El Señor Le Habla A Sardi Y Le Está Diciendo El Señor A Esta Iglesia Volvemos Allí Ipsis 3 Le Dicen El Verso 2 El Señor Sé Vigilante Y afirma Las otras Cosas Que Están Para Morir Porque No He Hallado Tus Obras Perfectas Delante De Dios Sé Vigilante Hay Que Vigilar Sé Vigilante Tienes Tienes Tener Cuidado Porque Ya Muchas Cosas Han Muerto Las Otras Que Están Para Morir Sé Vigilante Para Que No Perezcan También No Te Hundas Completamente Gloria al Señor Y Vemos Nosotros Que Esta Palabra Sé Vigilante Viene Muchas Vez En La Biblia Velad El Señor Nos Dice Velad Tenemos Que Velar Tenemos Que Estar En Guardia Contra Las Hacechanzas Del Diablo Contra Los Ataques Del Enemigo Porque Si Cristo Vino Y murió Para Salvarte Hay Uno Que Va A Hacer Todo Lo Posible Para Que Tú No Llegas Al Cielo Que Es El Diablillo Y Entonces La Única Forma Que Tenemos Nosotros De Asegurar Nuestra Permanencia En El Señor Es Ser Vigilante Tienes Que Cuidarte Tienes Que Capítulo Trece Y Versículo Once Romanos Trece Once Mire Lo Que Pablo Está Diciendo Allí Y Esto Conociendo El Tiempo Que Es Ya Hora De Levantarnos Del Sueño Porque Ahora Está Más Cerca De Nosotros Nuestra Salvación Que Cuando Creímos Abre Los Ojos Sale Del Sueño Es Bueno Soñar Pero No Vivir Soñando Pon Los Pies En La Tierra Alguien Dijo Tú Puedes Meter La Cabeza En Las Nubes Allá En El Cielo Sin Quitar Los Pies De La Tierra Y Porque Hay Quien Vive Soñando Todo El Tiempo Y Así Eso No Es Soñando Abre Los Ojos Vela Tienes Que Velar Dice El Apóstol Pablo Le Escribe Pablo A Los Corintios También En Primera Los Corintios Capítulo 16 Versículo 13 Mire Lo que Pablo Le Dice A Los Corintios Primera De Corintios 16 13 Dice Velad Estad Firmes En La Fe Portaos Varonilmente Y Esforzaos Velar La Postura Del Creyente Es Velar Tiene Que Velar Por Tu Vida Espiritual Tienes Que Velar Por Tu Familia Tienes Que Velar Por Tu Condición Espiritual Tú No Puedes Como El Cangrejo Ir Para Atrás Tú Tienes Que Ir Hacia Adelante Hay Creyente Que Dice No Esto No Importa Que Yo Haga Esto Y Que Yo Haga Aquello Creciendo En La Gracia Del Señor Recibir Más De Dios Porque Te Vas A Complicar Que Que Dios Quite Su Gracia Su Bendición Sobre Ti Por Eso Pablo Está Diciendo Velar Estad Firmes En La Fe Mantente Firme No Te Mueva Portaos Varonilmente Y Esforzado Hay Que Portarse Varonilmente Hay Que Tener Los Pantalones Bien Puesto Y La Mujer La Salla Bien Puesta Y Saber Nuestros Derechos Cuáles Son Y Saber En Quién Hemos Creído No Te Deje Llevar De Todo Viento De Doctrina Al Que Te Venga Estar Hablando Mal De La Iglesia Ni Del Pastor Ni De La Pastora Ni Del Hermano Ni De Cristo No Le Hagas Caso Mantente Firme En La Fe Porque Si A Dios Vas A Tener Batalla Vas A Tener Oposición Alabado El Señor Y Fíjense Como Vemos Aquí Que Pablo Le Habla Pero Vamos A Trasladarnos A Pedro Primera De Pedro 5 8 A Ver Que Nos Dice El Apóstol Pedro En El Capítulo 5 Y Versículo 8 De Su Libro Dice Sed Sobrios Y Velad Porque Vuestro Adversario El Diablo Como León Rugiente Anda Alrededor Buscando A quien Devorar Tiene que Velar Porque El Diablillo Está Acechando El Diablillo Como León Rugiente Está Buscando A ver Quien Le da Oportunidad De Morder Y Cuando Él Muerde Como El Perro Ese Como Se llama El Ese Que No Suelta El Pitbull 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 Mordida Y Arrancada Tienes Que Velar Dice Aquí Le está Hablando Pedro En El 5 8 Sed Sobrios Y Velad Porque Vuestro Adversario El Diablo Como León Rugiente Anda Alrededor Buscando A quien Devorar Y Estamos Viendo Como El Señor Le habla A Sardis Y Le está Diciendo A Sardis Sé Vigilante Y afirma Las otras Cosas Que están Para Morir Porque No He Hallado Tus Obras Perfectas Delante De Dios Por eso Tenemos Que Examinarnos Como Creyentes Tenemos Que Examinar Nuestra Vida Y Decir Hacer Un Alto Y Decir Bueno Como Estoy Yo Delante Del Señor Yo estoy Buscando Más A Dios Estoy Buscándolo Menos Yo estoy Más Consagrado Menos Consagrado No No Hermanos No Crea Que Queda Mucho Tiempo Hay Que Dice Bueno Después Yo Me Arreglo Después 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 No Aparece Eso No No Existe Es El Hoy Tú Tienes Que Andar Bien Porque Tú No Sabes Si Te Va A dar Un Infarto Eso Es lo Más Normal Que La arteria Coronaria Se Te Tupa Que Es más fina Que Este Dedo Se Te Tupe Viene Un Trombito Ahí Y Fuera Y Se Acabó No Señor Déjame Que Yo quiero Pagar El FPL El Més Que Viene No Lo Va A pagar Otro La Vida Es Así Aquí No Hay Seguridad Hay Que Estar Bien Con Dios Hay Que Velar Hay Que Estar Velando Porque Vuestro Alversario El Diablo Como León Rugiente Anda Buscando A quien Devorar Y No Somos Perfectos Porque Perfectos Son Los Ángeles Allá En El Cielo No Somos Ángeles Ahora Nosotros Tenemos Que Caminar Si En Tu Vida Hay Algún Vicio Trata De Eliminarlo Pídele A Dios La Ayuda Esfuérzate Eso es Salud Para Ti Y Salud Espiritual Si Tienes Prácticas Pecaminosas Abandónala Si Está Yendo A Lugares Que En Vez De Darte Bendición Te Está Arrestando No Vayas Allí Hay Muchos Lugares Donde Ir Si Tienes Amistades Tienes Amistades Que Lo Que Son Es Cánceres Abandones Esas Amistades Busca Gente Que Sirva Vela Vela Por Tu Salvación Con Temor Y Temblor Por Eso Le Dice El Señor En El Verso 3 Acuérdate Pues De Lo Que Has Recibido Y Oído Y Guárdalo Y Arrepiéntate Acuerda El Mensaje Que Dios Te Ha Dado Los Que Ha Recibido Todas Las Bendiciones Que Tú Dice Guárdalo No Lo Suelte No Guárdalo Y Arrepiéntete Si Hay Algo En Tu Vida Que Tú Sabes Que Está Mal Delante De Dios Arrepiéntete Pídele Perdón Al Señor Enmienda Tu Vida Endereza Tus Pasos Dios Quiere Bendecirte Dios Quiere Que Llegues Al Cielo Pero Mientras No Llegas Al Cielo Dios Te Quiere Tienes Que Decirle Señor Límpia Mi Lléname De Tu Espíritu Santo Por Eso El Señor Le Dice Arrepiéntete Seguimos Leyendo El Verso 3 Acuérdate Pues De Lo Que Has Recibido Y Guárdalo Y Arrepiéntete Pues Si No Velas Vendré Sobre Ti Como Ladrón Y No Sabrás A Qué Hora Vendré Sobre Ti Te Dada Cuenta El Señor Aparece De Momento La Muerte Aparece Las Situaciones Aparecen Y Por Qué Viene Esto Y Por Qué Viene Lo Otro Porque No Estás Agradando A Dios Ahora Que Nos Sigue Diciendo El Señor En El Verso 4 Pero Tienes Unas Pocas Personas En Sardi Que No Han Manchado Sus Vestiduras Y Andarán Conmigo En Vestiduras Blancas Porque Son Dignas Pero Tienes El Sardi Unas Pocas Personas Que No Han Manchado Siempre Hay Un Reducto Siempre Hay Un Grupo Un Rebaño Que Se Mantiene Puro Para Con Dios Por Eso Cuando Elías Creía Que Estaba Solo Le Dijo El Señor Hay 7000 Rodillas Que No Se Han Doblado Ante Bal Yo Tengo 7000 Rodillas Que Me Adoran A A Aquí En Esta Región Y Entonces Dios Le Dice Si Sardi Está En Candela Sardi No Tiene Vida Parece Que Tiene Vida Pero Está Muerto Pero Tienes Unas Pocas Personas En Sardi Que No Han Manchado Sus Vestiduras Y Andarán Conmigo En Vestiduras Blancas Porque Son Dignas Las Vestiduras Blancas Hablan De Pureza Hablan De Santidad Dios Quiere Que Tengamos Vestiduras Blancas Vestiduras Espirituales No estoy Hablando Del color De la Ropa Que Te Ponga Vestidura Está Hablando Espiritualmente Como Tiene Que Estar Vestido El Hijo De Dios Ropas Limpias Sabías Tú Que A Los Templos Paganos En Esa Región No Se Le Permitía A Nadie Adorar A Los Ídolos Con Ropa Sucia A Los Templo Paganos No Le Permitían Entrar Una Persona Con Ropa Sucia Tenía Que Entrar Adorar Los Ídolos Con Ropas Limpias Y En La Presencia Del Señor Nosotros Tenemos Que Entrar Con Ropas Blancas Que Hablan De Santidad Apartamiento Para Dios Esta Ropa Blanca Tipifican El Bautismo También Cuando Nos Bautizamos Nosotros Tenemos La Costumbre Cuando Bautizamos Los Hermanos Le ponemos Una Ropa Blanca Para Bautizarle También Lo Hacían Allá Porque El Bautismo Es La Unión Del Creyente Con Cristo En Su Muerte Resurrección Para Andar En Una Vida Nueva Dice Romanos Capítulo 6 Andar En Vida Nueva Es Vestiduras Blancas Tenemos Que Apartarnos De Toda Contaminación Amén Tenemos Que Tratar De Agradar A Dios Y Mire Lo Que Nos Dice El Señor Aquí Pero Tienes Una Poca Personas En Sardis Que No Han Manchado Sus Vestiduras Y Oiga Lo Que Dice Y Andarán Conmigo En Vestiduras Blancas Porque Son Dignas Y Andarán Conmigo Y Andarán Conmigo El Señor Quiere Que Andemos Con Él Pero Para Andar Con Jesús Tenemos Que Tener Vestiduras Blancas Sabe Usted Que Los Datos Histórico Del Recoge Que En La Corte Persa Había Una Expresión Los Compañeros Del Jardín Quienes Eran Los Compañeros Del Jardín En La Corte Persa Aquellas Personas Que Andaban Con Vestiduras Blancas Y Agradaban Al Rey Aquellos Que Andaban En Pureza El Rey Le Permitía Subir A Sus Jardines Y En La Hora De Ocio De Él Se Podían Pasear Con El Rey Por Eso Se Le Llamaban Los Compañeros Del Jardín Quiere Decir Aquellos Que Agradaban Al Rey Con Fidelidad Y Que Andaban Conforme Él Quería Él Les Permitía Subir En La Hora De Ocio Al Jardín Del Rey Cuando Él Salía A Pasear Y Podían Pasear Con El Rey Le Llamaban Los Compañeros Del Jardín Porque Eran Dignos De Andar Con El Rey Así Jesús Quiere Que Nosotros Andemos Con Vestiduras Blancas Para Que Andemos Con Él Para Que Podamos Pasearnos Con Él Para Que Él Nos Lleve A Las Mansiones Celestiales Y Nos Muestre Las Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido A Corazón De Hombre Que Son Cosas Hermosas Que Nosotros No Conocemos Hay Una Última Expresión En Esta Carta A Sardis Que Da El Señor En El Verso 5 Y Dice El Que Venciere Será Vestido De Vestiduras Blancas Hay Tres Promesas Que Hace El Señor La Triple Promesa Para Los Fieles De La Iglesia De Sardis Lo Primero El Que Venciere Será Vestido De Vestiduras Blancas Sabía Usted Que En Las Fiestas Que Se Celebraban En Ese Mundo Medio Oriental Y En Estos País Las Fiestas Que Se Celebraban Cuando La Gente Iba De Fiesta Se Vestía De Blanco A Las Fiestas Iban Vestidos De Blanco Era Símbolo De Alegría De Gozo De Placer Iban Vestidos De Blanco Pero En El Imperio Romano Cuando Regresaban El Del Imperio Romano Los Generales Con Los Soldados Que Habían Ganado Batallas Si Habían Vencido Naciones Sabe El Pueblo Salía A Las Calles Y Sabe Cómo Salía Vestido El Pueblo Vestido De Blanco Porque El Blanco Hablaba De Victoria De Triunfo Y Todo El Pueblo Cuando Oía Que A tal Hora Iba A Venir El General Fulano Greco El Otro El Otro Iba Con El Ejército Que Habían Vencido Salían Vestidos De Blanco Porque Era La Vestidura De Triunfo Cristo Quiere Que Tú Seas Triunfante Cristo Quiere Que Tú Tengas Triunfo En Tu Vida Que Tengas Vestiduras Blancas El Que Venciere La Primer Promesa Que Le Hace El Señor A Los De Sard Y El Que Venciere Será Vestido De Vestiduras Blancas Porque Estas Vestiduras Hablan De La Victoria Segunda Promesa Y No Borraré Su Nombre Del Libro De La Vida La Segunda Promesa Usted Sabe Que Está El Libro De La Vida El Libro De La Vida Todo El Que Acepta Cristo Es Inscrito En El Libro De La Vida Pero Oiga Lo Que Dice Aquí Para Aquellos Que Se Creen Que Una Vez Salvo Siempre Salvo Está Diciendo El Señor El Que Ande Con Vestidura Blanca No Borraré Su Nombre Del Libro De La Vida Y El Que Ande Con Otra Vestidura Será Borrado Por Eso Pablo Le Escribe A Los Gálatas Y Le Dice Algunos Han Caído De La Gracia Hay Caída De La Gracia El Que Abandona La Fe Cristiana El Que Abandona Al Señor Cae De La Gracia Su Nombre Borrado Del Libro De La Vida Pero Nosotros No Queremos Tal Cosa ¿Verdad? Nosotros Queremos Que Nuestro Nombre Permanezca En El Libro De La Vida Y Dice El Señor La Tercera Promesa Al Que Venciere Confesaré Su Nombre Delante De Mi Padre Y Delante De Sus Ángeles Confesaré Su Nombre Tu Nombre No El Nombre Cachita No No Que Quita Del Barrio No Dice La Palabra Que El Señor Nos Dará Un Nombre Nuevo Nos Entregará Una Piedra Con Una Piedra Blanca Con Un Nombre Nuevo Y Dice Que Tendremos Un Nuevo Nombre Hay Un Nombre Nuevo En La Gloria Mío Es Mío Es Hay Un Nombre Nuevo En La Gloria Y Dice Que Jesús Va A Confesar Tu Nombre Delante Del Padre Oiga Usted Sabe Lo Que El Rey Del Universo El Creador Que El Nombre Tuyo Se Mencione Delante De El Aquí Está Pulano Aquí Está Pulana Gloria Y Y Y Los Los Ángeles Van Van A Tener Que Escuchar Tu Nombre Que Importante Eres Tú Yo No Sabía Que Tú Eras Tan Importante Yo No Sabía Que El Señor Nos Había Dado Esa Importancia Que El Padre Va A Escuchar El Nombre Tuyo Que El Señor Lo Va A Mencionar Si Tú Permaneces Con Vestiduras Blancas Si Tú Te Preocupas Por Andar Rectamente Delante Del Señor Tener Vida Y No Muerte Si Tú Te Preocupas Por Mantenerte Puro Para El Señor Si Tú Te Preocupas De Estar Vigilante Velando Si Te Preocupas De Las Cosas Que Están Por Perecer Que No Perezcan Si Te Preocupas De Ser Fiel Y Tomar Esas Vestiduras Recibirás La Triple Promesa Del Señor Serás Vestido Con Vestiduras Blancas En El Cielo Dice No Será Borrado Tu Nombre Del Libro De La Vida Y Delante Del Padre Confesaré Tu Nombre Y El Delante De Los Ángeles También Cuantos Alaban Al Señor Gloria Al Señor Señor Te En Este Hermoso Día Gracias Por La Enseñanza De Tu Palabra Gracias Por La Carta Que Enviaste A La Iglesia De Sardi Por Su Pastor Gracias Señor Rogamos Que La Ayuda La Gracia El Poder Tuyo Sea Con Nosotros Para Andar En Vestiduras Blanca Somos Humanos Señor Mira Tu Pueblo Si Algún Hermano Señor Te Ha Faltado Si Algún Hermano Señor Ha Pecado Si Algún Hermano Está Teniendo Una Vida Que Te Desagrada Ayúdale Para Poner En Orden Su Vida Para Que No Sea Borrado Su Nombre Del Libro De La Vida Para Que Llegue Al Reino De Los Cielos Para Que Sus Nombres Se Han Confesado Delante De Tu Padre Para Que Sean Vestido De Vestiduras Blancas En El Nombre De Jesús Pero La Primera Cosa Que Tenemos Que Hacer Para Asegurar La Salvación De Nuestra Alma Es Recibir A Cristo Como Nuestro Salvador La Sangre De Jesucristo Nos Limpia De Todo Pecado Es El Primer Paso Que Tenemos Que Dar Y Yo Quiero Que Usted Este Orando Porque Hablo A Los Amigos Que Nos Visita En Esta Mañana Si Usted Mi Amigo Mi Amiga Todavía No Ha Dado El Paso De Decirle A Cristo Lávame Con Tu Sangre Yo Quiero Vestir Vestiduras Blancas Invite A Cristo Que Venga A Su Vida Que Le Perdone Que Le Salve Y Usted Simplemente Levantando Su Mano Yo Haré Una Oración Por Usted Si Usted Quiere Que Cristo Le Salve Que Cristo Le Redima Que Cristo Le De Vestiduras Blancas Si Usted Quiere Aceptar A Cristo Como Su Dios Y Salvador Levante Su Mano Una Mano Se Levanta Dios Te Bendiga Quien Más Levanta Su Mano Y Le Dice Al Señor Sálvame Dios Te Bendiga Quien Más Dios Le Bendiga Quien Más Le Dice A Cristo Yo Quiero Esa Vestidura Dios Le Bendiga Yo Quiero Señor Un Día Estar En Tu Presencia Y Que Mi Nombre Sea Confesado Delante Del Padre Si Hay Alguien Más Que Quiere Rendir Su Vida A Cristo Y Decirle A Cristo Ven A Mi Corazón Sálvame Yo Quiero Estar Inscrito En El Libro De La Vida Levante Su Mano Si No Lo Ha Hecho Y Estaremos Orando Por Usted También Pediremos La Bendición De Dios Para Su Vida Yo Le Voy A Pedir A Las Personas Que Levantaran Su Mano Venga Aquí Para Orar Por Usted No Le De Pena Venga 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 Gloria al Señor Aleluya Jean Pierre Yes I Saw That You Lift Your Hand Dios Le Bendiga Felicidad Dios Te Bendiga Felicidad Dios Te Bendiga Alguien Más Quiere Unirse A Este Grupo Recibir A Cristo Decile Señor Yo Quiero Que Mi Nombre Este Escrito En El Libro De La Vida A Lo Mejor Tú Tienes Dudas Yo No Sé Si Mi Nombre Estará O No Yo No Sé Si Yo Hace Un Tiempo Que Yo Venía A la Iglesia Buscaba Dios Pero Yo Quiero Tener La Seguridad De Que Mi Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Si Tienes Duda Ven Y Vamos A Decirle Al Señor Que Te Anote En El Libro De La Vida También Que Perdone Tus Pecados Tus Faltas Aquí Todos Somos Pecadores Todos Hemos Hecho Lo Malo Tú Nunca Has Tenido Un Mal Pensamiento Jamás Hay que Mirarte A los Ojos Para Ver Que Jamás Ha Pensado Nada Mal Y Usted Nunca Ha Dicho Una Frase Incorrecta Que Va Por Esos Labios Nunca Ha Salido Una Palabra Incorrecta Y Usted Nunca Se Ha Llenado De Ira Y Ha Querido Matar Y Ha Querido Acabar Con No Todos Somos Pecadores Todos Hemos Mentido Todos Hemos Entiende Una Hermana Me Dijo Y Mire Me Me Dio Una Rabieta Y Le Di Un Golpe Ahí Y Me Dañé La Mano Porque A Viene Verdad Las Compulsiones Todos Somos Pecadores Pero El Que Nos Ayuda Es Cristo Él Es El Que Pone Nosotros La Paz El Gozo La Felicidad Y Al Dar Este Paso Sabemos Estamos Seguros De Que Nuestros Nombres Están Escritos En El Libro De La Vida Mire Mi Esposa Iba A la Iglesia Desde Niña Sin Embargo Cuando Fue Que A Cristo A Los Doce A Los Diez A Iba De Estar Seguros De Mi Salvación Cierren Sus Ojos Y Oren Conmigo Diga Señor Jesús Te doy Gracias Por Esta Salvación Que Tú Me Brindas Yo La Recibo Y Te Pido Que Inscribas Mi Nombre En El Libro De La Vida Eterna Dame Vestiduras Blancas Ayúdame Señor Para Vivir Una Vida Que Te Agrade Perdóname Todo Lo Que He 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 Hasta Este Día Que Te Pueda Desagradar Lávame Con Tu Sangre Y Prometo Serte Fiel Buscarte Y Amarte Todos Los Días De Mi Vida En El Nombre De Jesús Gracias Padre Amén Dios Le Bendiga Tiene Biblia Usted Tiene Biblia Dios Le Bendiga Tiene Biblia Tiene Biblia Amén Dios Le Bendiga Cuanto Dan Gracias Al Señor Que Bueno Gloria A Dios Hay Alguien Que Necesita Una Oración Porque Tenga Un Problema Una Situación Se Pone De Pie Que Voy A orar Por Usted Si tiene Alguna Enfermedad Alguna Situación Usted Venga Porque Quiere Que Ore Está Muy Bien Todo El Que Tenga Una Petición Se Pone En Pie Y Y Orar Padre En El Nombre De Jesús Venimos Delante De Ti Presentamos A Tu Pueblo Presentamos Tus Hijos Te Damos Gracias Por La Palabra Que Tú Has Traído Señor Pero Ahora No Solamente Para El Alma Sino Para El Cuerpo También Trae Sanidad Liberación Bendice Esta Madre Bendice Su Hijo Y Toda Situación Señor Allí Media Y Obra Para Que La Paz El Gozo La Bendición Señor Venga Y Si Su Hijo Tiene Problemas Tú Señor Ayúdale Porque Tú Eres El Único Que Nos Puedes Ayudar En El Nombre De Jesús Pedimos La Bendición Para Tu Hija Señor Dale Salud Liberación Dale Gozo Dale Paz En El Nombre De Jesús Sana Todas Sus Células Yo Reprendo Toda En En Nombre De Jesús Y Estoy pidiendo Para Mis Hermanos La Absolución La Liberación En El Nombre De Jesús Dele Gracias Al Señor Dios Les Bendiga Gracias El Siguiente Programa Fue Una Presentación De La Iglesia Centro De Avivamiento Cristiano Bajo La Dirección Del Pastor Orson Villa Contemplos En El West De Hayalía Y También En Palm Avenue En El Southwest De Miami Y En West Palm Beach Y En Barcelona Y Madrid Ú Espumpy Esp淇 Esp Llera Espuc Espuc ¡Gracias!